Sin ti Tengo una cosa clara, el COVID ha llegado con todo lo malo que tiene, pero siento que si tomamos la parte positiva de esto es una gran oportunidad para reflexionar y siento que no hay buenas creaciones sin reflexión. Podemos empezar a imaginar escenarios de cómo resolver un rodaje en épocas de pandemia. Este no se puede parar, es fuente de trabajo para muchísima gente. También tenía un proyecto de cortometraje documental que quería hacer aquí en Berlín y justo comenzó todo el caos de la pandemia y la cuarentena en Alemania. Y entonces sí, el COVID fue como un botón rojo de tente cuando ya estábamos como yendo a toda velocidad. Pero me asusta un poco y desconfío un poco de que todo el mundo esté viendo Netflix y solo Netflix. Entonces, en cuanto al espectador sí me pregunto, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Si van a dominar el mercado, ¿no? He tenido la chance de trabajar en dos producciones de Netflix. Lo primero que traen estas productoras gigantes es como se suben los estándares de calidad, ¿no? O sea, se exigen muchísimo más. Necesitan como mantener una producción constante para generar su propio valor y crecer y hacer por lo que quieran. La verdad, no encuentro ninguna desventaja en la llegada de productoras que crean contenido en demanda, en línea. Es importante el que estén buscando historias mexicanas y que estén buscando la posibilidad de producir cosas en el país, porque le da más oportunidades a los realizadores, ¿no? Creo que es un buen momento en el que México estuvo de moda, sigue de moda, y en todo el mundo se mira muy bien el cine que se exporta, ¿no? Que se hace aquí en nuestro país. Y ya está como grandiosa industria del siglo de oro mexicano, ¿no? O sea, como los 40, 50, 60, todavía no llegamos. Y necesitamos muchos aparatos, ¿sabes? Muchos aparatos externos, o sea, como apoyos del gobierno, apoyos de otras instituciones locales y foráneas. Siento que nuestro gobierno le mete como el pie todo el tiempo o le pone paredes encima para que la tenga que escalar y creo que el cine mexicano intenta como sobrevivir, ¿no? Cualquier apoyo, cualquier estímulo fiscal ayuda a que haya una identidad cultural en todas las expresiones artísticas. Y es esencial para el cine este tipo de apoyos. Para toda esta gente que está empezando, pues es muy importante que tengan en mente que lo más valioso de la industria sí es como el networking. Y nunca vas a ver cómo se necesita fotógrafo de cine en estas páginas de trabajo. Nunca. Si tienes ganas de contar una historia, sal y cuéntala. Es eso lo hermoso del cine y lo hermoso de crear el arte, ¿no? Si tienes algo que decir a través de cualquier tipo de arte que estés realizando, hazlo. Pero no veamos todo solo en términos económicos, veamos las cosas también en términos artísticos y creo que si lo vemos en términos artísticos va a ser muy positivo este periodo de confinamiento para la creación cinematográfica. ¡Gracias!